¿Dónde están las mujeres? Blan B, que plan B Mali se la chava, prendi se la chava Mali se la chava, Mali se la chava Mali se la chava, spain, spain Mali se la chava, słough ahí Mali se la chava, pava, 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 cava, pava Mali se la chava, pava, 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 pava ¡Aquí se la acaba! ¡Aquí se la acaba! ¡Aquí se la acaba! ¡No soy la cara! ¡Aquí se la acaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maly se la acaba Y pa' el cara ahora me te sana Yo lo que quiero es marihuana 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 Toma, Marihuana Toma, 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 tomar, Marihuana Break, el disease shhh shh shh sh coach ¡Mierda, Codillo! Tú quieres bellaqueo y yo quiero bellaqueo Pre-pre-pre-Breaker Breaker, Breaker Breaker, Breaker, Breaker Bella, tú lo que quieres Bella, tú lo que quieres Bella, bebe ya quejo Bela, bebe ya quejo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Veña que dice la clava, 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 mal hice la clava, clava, clava Malice la Edwin Pre-pre-pre-preaker Edwin Pre-pre-preaker Volvió a unirse el terror de la música Mabucao Juan Pablo Somos los que controlamos El Big State